La verdad que para nosotros es muy importante la mañana de hoy y vivirla aquí en este lugar, a orillas del río, por lo que significa esta obra, que desde el punto de vista de la inversión que aplica el Plan Castero es la más significativa dentro del capítulo ambiental. Ustedes saben que el Plan Castero es un plan integral de desarrollo, que no solamente es un plan pensado de una mirada economicista, sino que abarca otras perspectivas de desarrollo como debe ser. Tiene un capítulo social muy fuerte que está marcado por la construcción del gasoducto de la región sur, la inversión más importante que el Plan Castero realiza. Y en el capítulo ambiental, la inversión más importante es precisamente la obra que comenzaremos a construir a partir de la firma de este contrato. Y en este sentido me parece importante sumar mi agradecimiento a las palabras del Ministro Valery, a los legisladores que hicieron posible esta ley, pero fundamentalmente a los legisladores de la oposición. porque ustedes saben esta ley, la ley que autorizó al Poder Ejecutivo a tomar los capitales que se están aplicando para el Plan Castero, fue una ley votada por legisladores de todos los bloques representados en la legislatura, incluso por legisladores del principal bloque de la oposición. Lo importante es la valoración que le da la comunidad de la provincia a este Plan de Obra Pública, que es un primer movimiento, trabajo y empleo para cientos y cientos de trabajadores que a partir de lo que el Plan Castero pone en marcha encuentran en tiempos de dificultades como las actuales, la posibilidad de tener trabajo. Una obra que es producto del trabajo de nuestros técnicos, pero que desde el punto de vista de la planificación, tal como se desprende del espíritu que nuestra Constitución plantea en cuanto al concepto de planificación, es una obra que estaba planificada antes por el pueblo, por la comunidad. La Constitución en el artículo 92 y 93, no se exige a los rionegrinos y a los gobiernos, utilizar los fondos que ingresan por regalías para inversiones en bienes de capital o en obra pública, para pasarlo más en limpio. No podemos usar esos dineros para gastos corrientes, es lo que ha hecho históricamente la provincia. Al revés, se ha usado para gastos corrientes, en general, habrá excepciones por supuesto, pero no para lo que la Constitución establece. De alguna manera el plan Castelo, y más que de alguna manera concretamente el plan Castelo, lo que busca es hacer realidad lo que está escrito en la Constitución. Y lo que hicimos fue tomar fondos capitales que están anclados en estos dos principios constitucionales y también en los recursos que ingresan a la provincia en ese concepto. Porque muchos nos preguntan, ¿cómo van a pagar el plan Castelo? Lo vamos a pagar con recursos propios, fundamentalmente recursos que provienen de regalías. Cuando la ley se dictó en mayo del año 2017, el precio del barril PEN era de 45 dólares. Cuando el gobernador el 30 de noviembre de ese mismo año consigue los fondos que tenemos para el plan Castelo, había aumentado a 60 dólares el barril. Hoy cotiza a 77 con 68 dólares el barril PEN. En esa misma proporción crecen los recursos de nuestras regalías. En consecuencia, esa es la mejor explicación y garantía de que nosotros hemos actuado con la suficiente inteligencia como para saber perfectamente de dónde íbamos a obtener los medios para poder financiar este plan de obra pública para cumplir con requerimientos que están escritos en la comunidad pero que también están escritos en nuestra propia Constitución. Una obra tan importante para la capital provincial que, si me permiten, creo yo es también un buen homenaje al gobernador Castelo, plan que lleva el nombre de él, de este gran vecino viedmense, tal vez el más importante viedmense que hemos tenido y que seguramente hoy estaría celebrando con todos nosotros que podamos darle a esta antigua capital de la provincia, capital histórica de la Patagonia, una obra largamente reclamada por los vecinos y vecinas de esta capital. Buenos días.